... ...vienen a hacer el acto de cambio de almirante de relevo... ...lo van a hacer en Cartagena dentro de dos días... ...y bueno pues, cumplimentar esta visita... ...y ponernos a disposición del almirante, del saliente, del entrante... ...de que este municipio es un municipio marinero... ...que estamos a su disposición... ...que estamos encantados de que estén atracados aquí en la dársela de cruceros... ...de que sean visibles, de que la flota de la OTAN... ...y con estas fragatas estén, bueno pues, situadas... ...en esta ciudad que lleva tantos años ligado a la Armada. Es un honor hacer la ceremonia de relevo aquí en Cartagena... ...particularmente por la hospitalidad... ...que nos ha sido proporcionada con el local de atracación... ...con la visibilidad que este relevo merece... ...y entregar mi mando a un almirante español... ...es también un honor, estoy muy feliz... ...y le deseo las mejores felicidades... ...y agradezco al alcaide, la hospitalidad y la simpatía que nos ha proporcionado. Para mí es un privilegio en primer lugar recibir el mando de esta fuerza de la OTAN... ...del almirante portugués, almirante Correia... ...y estoy encantado precisamente de que sea aquí en Cartagena... ...lo eligió la OTAN, lo eligió España como una ciudad representativa de la Armada... ...y para mí especialmente porque soy natural de esta ciudad... ...con lo cual es todo un privilegio y un honor tomar el mando en esta ciudad.